El mes de diciembre son fechas para gastar sin restricciones y planeaciones. En regalos y fiestas se destina la mayor parte del recurso. Aunado a ello, de que la mayoría de los productos suben, consecuencia de esto el mes de enero se recibe sin dinero enfrentando lo que comúnmente se conoce como la cuesta de enero. En este mes, los empeños incrementan hasta un 25%, lo que significa que la gente se desprende de sus joyas y demás accesorios para solventar esta cuesta de enero. A decir del gerente del Monte de Piedad, Alfredo Toledo García, en el mes de diciembre se recuperó un 50% de las mercancías, lo que significa que para enero se cuenta con el capital suficiente para hacer frente a este mes a través de préstamos financieros. Si la gente necesita el dinero, por supuesto que Monte de Piedad, gobierno del estado, estamos las 22 sucursales y oficina matriz, estamos abiertos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, lunes a viernes y los sábados de 9 a 1 para hacerle frente a todos los préstamos que se acerque con nosotros, que prestamos nosotros sobre alhajas y lo que le llamamos artículos varios, que son herramienta, electrónica, computación, línea blanca, en fin, artículos muy variados. Si viene gente con necesidades de 500 pesos, ahí están, mil pesos, dos mil, tres mil, cinco mil, que se acerquen con nosotros, tenemos la capacidad para poder hacer frente al préstamo que la gente necesite, cualquiera sea el monto. Adolfo Toledo recomendó no hacer gastos innecesarios sabiendo que se viene de un mes con muchos gastos, lo que podría afectar la economía familiar, además de acudir a casas de empeño reconocidas y o certificadas. Uno que es de 12 semanas y otro que es de 4 semanas, estamos hablando de un mes y casi 3 meses. Con la tasa de interés más baja que hay en el mercado, que es del 1% semanal, si al final del plazo, vamos a hablar en el de 12 semanas, si al final del plazo tú no pudiste recuperar, no pudiste hacer algo con tu boleta, yo te doy todavía, puedo darte siete días de resguardo, ¿qué significa? Hacer que tu prenda no pase de depositaría a Almoneda, que es el área donde se comercializa. Todavía tienes esos siete días, te doy todavía 15 días más de gracia, o sea, tienes hasta 22 días después de que vence tu boleta para poder hacer un movimiento y no perderla. ¿Qué es la idea del monte de piedad? No nos interesa comercializar la prenda, lo que nos interesa es que la gente no pierda su prenda. O sea, estamos dando 22 días, todavía si pasa al área de Almoneda, dependiendo la fecha que caiga del mes, te puedo dar todavía como 10, 12 días más. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.